Muchas gracias, señor presidente. A los planteamientos ya expuestos cabría añadir que un protocolo de compra pública en el sector alimentario permitirá proteger la biodiversidad agrícola local, hoy seriamente en peligro de extinción. Cabe recordar que la FAO alerta que solo en el siglo XX hemos perdido más del 90% de las semillas, de las variedades tradicionales de semillas cultivadas y de razas autóctonas de animales de granja. Esta biodiversidad que se ha desarrollado en cada territorio se ha adaptado durante milenios a las condiciones agroecológicas. Contiene genes de resistencia a las plagas y enfermedades más comunes en cada lugar, siendo más resilientes a los efectos del cambio climático. Preservan también el conocimiento y la experiencia acumulada a través de generaciones, que han dado lugar incluso a ecosistemas completos. Por ejemplo, no puede entenderse la subsistencia de la dehesa o de muchas de nuestras vegas, sino es asociada a la habitabilidad y al manejo adecuadamente por el ser humano. La introducción de criterios ecológicos y de sostenibilidad dentro del marco normativo de la contratación pública está ocupando un lugar preferente en el debate político actual. Prueba de ello es que la mayoría de los parlamentos autonómicos en el último año y medio han aprobado leyes e iniciativas no legislativas, mejor dicho, instando a desarrollar los programas y estrategias de compra pública alimentaria. De hecho, estos conceptos fueron ya reconocidos por nuestra legislación en la Ley 30.2007 de contratación del sector público, cuando se fijó la posibilidad de introducir requerimientos de carácter ambiental y social en las licitaciones públicas. Un año más tarde, se establecía un plan de contratación pública verde. También el Senado del Reino de España reconocía y aprobaba en 2012 una moción instando al Gobierno a fomentar la relación directa entre productores y consumidores e impulsando iniciativas de comercialización directa o de radio corto. Más tarde, el Real Decreto Legislativo 3.2011 recoge que las Administraciones públicas pueden incorporar consideraciones de tipo medioambiental o social con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en dicho mercado, combatir el paro, favoreciendo la formación y la incorporación de jóvenes. El último espaldarazo que la Unión Europea ha dado a estas estrategias es a través de la Directiva 2014-24 de la Unión Europea, reafirmando la consideración de que la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, recogiendo también la necesidad de modernizar las normativas vigentes. Tenemos en este momento la oportunidad excepcional para desarrollar todos estos aspectos con el proyecto de ley de contratación del sector público por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa. También con la ampliación del actual Plan de Contratación Pública Verde, aprobado por el Consejo de Ministros de 11 de enero de 2008, incluyendo en él, entre los grupos de productos priorizados, la alimentación. Esto es imprescindible, que se incluya la alimentación entre los grupos de productos priorizados. En definitiva, las políticas de compra pública hasta ahora han promocionado el incremento y la producción de alimentos, pero creemos que es el momento de poner en un lugar preferente la salud, el medioambiente, los costes y la necesidad de definir una sostenibilidad, no como marketing, sino una sostenibilidad que tenga en cuenta los criterios científicos e integre empresas y actores capaces de conservar el patrimonio natural y cultural y de competir mediante generación de valor añadido distribuyendo con equidad. Muchas gracias, señor presidente.